Carne de cerdo incorporado a la dieta familiar. ¿Quién nos cuenta detalles? Se llama Marcelo Negrete, es empresario, así que estuvimos con él. Primeramente, para la gente, nosotros tenemos una gran variedad de cerdos, de cortes de cerdos. La gente lo está incorporando, puede ser la bondiola, las maruchas. Entonces, nosotros tenemos una especialidad que es de postar los jamones y vender ya sea nalgas, cuadriles, jamón redondo, todo lo que sea, pulpas de cerdo de postada. Igual que la carne de vaca, lo hemos incorporado y la gente lo ha recibido de muy buena manera. Y después, yo le digo que la gran vedette de todo es la pata de cerdo, que se hacen las patas flameadas, están muy de moda y es un producto que está saliendo, o es uno de los productos que más sale. Rinde, porque una pata te rinde para sanguido, al plato, una pata de 10 kilos, 25, 30 personas comen tranquilamente y una carne muy sabrosa y de mucho rendimiento. O sea, que con pocos pesos comes una cena, un almuerzo de muy buena calidad. Nosotros decimos que siempre hay que hacer una docencia con la carne de cerdo, porque la gente desconocía las virtudes, un montón de cosas que van apareciendo y que la gente, a medida que van pasando los años, va incorporando. Y nota que es una carne alternativa a la vaca, que es de muy buen sabor y además es muy sana. Hay buenos productos como el carré, la marucha, la misma pata de cerdo, hace 6 meses que no tocamos ningún precio. Todo para brindarle a la gente una muy buena calidad y un precio accesible. Porque, te vuelvo a insistir, parte de la docencia de que la gente incorpore la carne de cerdo a la cadena alimenticia, es eso, la calidad y el precio, sobre todo. Gracias a la tecnología, a los criaderos nuevos, se ha logrado una carne muy magra y con muchísimas virtudes. Muy sana, muy sana y económica en este momento. En los tres locales funciona muy bien y creería yo que es muy, muy general. No, no, es familia, grupos de amigos que se organizan para dar un asado, bien se lleva una pata, entonces se va incorporando un culto de la carne de cerdo, ¿no es cierto? Nosotros el abastecimiento lo tenemos garantizado, mercadería va a encontrar de la que quiera y creo que estamos lo suficientemente preparados para recibir estas fiestas.